Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Miren, claro que sí, arriba los jóvenes, las y los jóvenes. Miren, qué bonito auditorio, a las faldas de Don Goyo, del Popocatépetl, este maravilloso municipio de Atlixco. Quiero platicarles, siéndense compañeros, quiero platicarles que en 2012, desde el 2011, el presidente Andrés Manuel López Obrador acostumbra a dar tareas. Siempre nos dijo, desde antes de que fuera presidente, me tocó ser secretaria de Medio Ambiente, ese enorme privilegio, cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y siempre nos dijo, el puesto público no es un cargo, es un encargo que da el pueblo de México para servirle. Y de igual manera, aunque no fuera servicio público, desde que estábamos en el movimiento, antes de que ganara la presidencia, siempre nos daba un encargo. Aquí, por ejemplo, Nacho estuvo encargado de Sinaloa y otras entidades de la República. Igual, el doctor Monreal fue su coordinador de campaña y después encargado de una circunscripción. Yo era profesora universitaria en el 2011, investigadora de la UNAM. Pero como él siempre era y como éramos parte de este gran movimiento, me dijo un día, quiero verte. Me dijo, te encargo algo para la elección del 2012. Te encargo cuatro alcaldías de la Ciudad de México y siete distritos de Puebla. Y entonces, por supuesto, trabajaba, atendía a los hijos, al marido, todo lo que hacemos las mujeres, aquí las mujeres lo saben. Y además, los fines de semana, viernes, sábado y domingo, venía a Puebla durante prácticamente dos años. Me tocó atender el distrito de Izúcar de Matamoros, de Atlixco, un distrito de Puebla, el distrito de Cabecera de Tepeaca, el de Tecamachalco, el de Tehuacán y el de Ajalpan. Y veníamos los fines de semana. Y saben qué gusto me da, porque cuando iba subiendo, porque veníamos tarde, porque había ahí un embotellamiento en la carretera. Y mientras iba subiendo aquí, corriendo la escalera que me acompañó aquí nuestro coordinador estatal, pues muchísima gente, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Tocamos juntos casa por casa. Estuvimos aquí desde hace tiempo. Por eso le tengo un cariño muy, muy especial a Puebla. Porque aquí caminamos casa por casa. Estuvimos visitando, haciendo eventos, organizando. Y un cariño especial a Atlixco, por supuesto. Porque conocimos el sentimiento de la gente, las necesidades. Y miren ahora lo que estamos viviendo. En 2012, les decía ayer en Tehuacán, me tocó el resultado de la elección del 2012, ahí en Tehuacán. Ganamos Puebla en el 2012, sí es cierto. Ganamos para el presidente. Está Bortís Pinquetti también de responsable aquí en Puebla. Y miren, después de la tristeza que nos entró después de aquella compra del voto masivo en el 2012, que muchos sentíamos el corazón roto porque decíamos, ¿cómo otra vez nos robaron la elección? Pero un hombre que nunca se venció, que siempre caminó municipio por municipio, que caminó con el pueblo de México, se ganó el corazón de los poblanos, el corazón de los acatecanos, el corazón de los regios, el corazón de todo México. Y juntos y juntas lo llevamos a la presidencia de la República en el 2018. Y hoy no nos arrepentimos porque ha sido el mejor presidente que ha habido en la historia de México. México, porque en un momento difícil, complejo para el país, ha cumplido cada uno de los compromisos que hizo en cada plaza, en cada pueblo. Pero lo más importante, inició una revolución pacífica en nuestro país porque lo que vive México hoy es la cuarta transformación. Y eso quiere decir que es similar a la independencia de México, donde construimos soberanía, construimos patria, construimos un país independiente, con héroes, heroínas, con el pueblo de México. Es lo mismo que la reforma, pero ahí también hubo violencia. Se separó el Estado de la Iglesia, se construyó un Estado civil. Y es lo mismo que la revolución mexicana, la primera revolución social del siglo XX en todo el mundo. México siempre ha dado ejemplo ante el mundo. En ningún país ha habido las revoluciones que ha tenido México. Nunca ha habido tanta vanguardia, tanto ejemplo al mundo entero. Vivimos a Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, como el cierre de la revolución mexicana. Pero todo eso causó muertes, violencia. Y ahora el pueblo de México está encabezando una revolución pacífica, que está cambiando el rostro de nuestro país, que está dando ejemplo al mundo entero de lo que se puede hacer, de una economía distinta, de un desarrollo distinto, de cómo se puede separar el poder político del poder económico. Y miren la hazaña que ha logrado el presidente. En medio de dos años de pandemia, de crisis económica provocada por la pandemia, ha cumplido cada uno de sus compromisos. Hoy más de 13 millones de adultos mayores tienen la pensión universal. Dice un expresidente, Fox, que ya hasta sus amigos, los miembros de su partido, ya pidieron que se le cierre la cuenta de sus redes sociales. Pero no crean que él está medio mal, o ha fumado mucho de eso que quiere legalizar. No. Así piensan los conservadores. Así piensa la derecha. Ellos creen que dar programas sociales, que dar apoyo a los pobres, es darle apoyo a los flojos. Él lo dice con otras palabras. Eso es lo que ellos piensan. Nosotros pensamos muy distinto. Nosotros pensamos en la justicia social. Para nosotros, los adultos mayores, hombres y mujeres, son héroes de la patria. Porque han dado su vida a sus familias, han dado su vida a los pueblos, han dado su vida a la nación. ¿Qué haríamos si nuestros abuelos? Es una visión distinta. Para nosotros, los adultos mayores, como en los pueblos originarios, los veneramos. Son lo mejor que tenemos en el país. Por eso la pensión universal es justicia. Por eso estamos orgullosos y orgullosas de la pensión universal adulto mayor. Y por eso vamos a conservar, no solo porque está en la Constitución, sino porque es nuestra convicción. Vamos a seguir dando apoyo a los adultos mayores y vamos a seguir aumentando el apoyo que se les da a los adultos mayores para que no se lo coma la inflación. El presidente le dio también apoyo a todos los jóvenes de preparatoria. Un experto recientemente nos explicó cómo gracias a esa beca de preparatoria, los jóvenes no han abandonado la escuela. La deserción escolar se redujo a la mitad. ¿Cuándo había habido eso? El apoyo a los jóvenes. Antes les decían ninis, les decían rechazados. No, ahora es muy distinto. Los jóvenes no solo son el futuro de la patria, son el presente. Por eso hay que invertir en los jóvenes, en educación, en cultura, en deporte. Y da apoyo a las personas con discapacidad. No hay otra alternativa para los jóvenes que la cuarta transformación de la vida pública. La otra alternativa es exclusión. Y también el presidente ha dado apoyo a todas las personas con alguna discapacidad para apoyar a las familias, a los vulnerables, a los que tienen necesidad. Y al mismo tiempo becas a niños y niñas en lugares de escasos recursos. Pero no solo eso. Resulta que ha hecho inversiones históricas, estratégicas para el país. Recuperó el tren de pasajeros. Cedillo privatizó los trenes de pasajeros y de carga. Y nos dijeron que con eso íbamos a tener los trenes más modernos del mundo. Pues no desaparecieron los trenes de pasajeros. Pero el presidente llegó y los rescató. Está por inaugurar más de 1.500 kilómetros en el Tren Maya. Y está por inaugurar este mes el interoceánico. Fíjense un proyecto que desde Benito Juárez se pensaba. Un proyecto que da una alternativa al canal de Panamá. Que está abriendo el puerto de Coatzacoalcos, el de Salina Cruz. Para que lleguen los barcos del Pacífico, descarguen en un puerto moderno, vayan por ferrocarril hacia el Golfo, hacia el Atlántico para ir a Europa. Es una conexión entre Asia y Europa. similar al del canal de Panamá. Pero no solo eso, ahí va a haber 10 parques industriales, 10 polos de desarrollo, entre Oaxaca y Veracruz. De distintas acciones. Por ejemplo, imagínense, dicen que el presidente no piensa en el cambio climático. Pues construyó la planta solar más grande de América Latina en Sonora. Y uno de esos polos va a ser de hidrógeno verde. Una nueva alternativa tecnológica para generar electricidad. Y además, carreteras por todos lados y puertos por todos lados. Y apoyos y Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Y la pregunta es, ¿cómo le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo le hizo si dice que no hace nada? A ver, hay que enseñarles a todos, pero el pueblo sabe que hace mucho el presidente. ¿Pero cómo le hizo? ¿De dónde sacó tanto dinero? ¿A poco endeudó al país? ¿O subió los impuestos? ¿Austeridad republicana, qué quiere decir eso? Que se acabó la corrupción en la parte de arriba del gobierno, los privilegios y alcanzan los recursos públicos para destinarlos al desarrollo estratégico, al apoyo a los que menos tienen. Y logró la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad. Pero además, aumentó el salario mínimo. El próximo año va a ser al doble en términos reales y en la frontera norte al triple. Y junto con los diputados, diputadas y senadores, se acabó el ausor sin una forma de contratación del porfiriato para que no tuvieran derechos los trabajadores. Pero fíjense lo que ha pasado con este modelo. Fíjense lo que ha pasado. El peso es la moneda mejor evaluada de todas las del mundo. Hay inversión extranjera directa. Está creciendo la economía. Es decir, cambió el modelo de manera rotunda. De apoyar nada más a los de arriba, ahora se apoya a los de abajo. Y se construye desarrollo con bienestar. Por eso yo les pregunto, ¿se requiere cambiar de modelo? ¿O sí? Miren, aquí hay empresarios, empresarias, poblanos, hay obreros, campesinos. La gran mayoría del pueblo de México está con la cuarta transformación de la vida pública. Por eso, el próximo año, el próximo año, el pueblo de México va a tomar una decisión fundamental, histórica, en muchas medidas. ¡Presidencia! 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 Histórica la decisión que vamos a tomar. Y yo les pregunto aquí en Atlixco, solo hay de dos, no hay más. O continuamos con la transformación o nos regresamos al pasado. Transformación o corrupción. A ver, allá arriba, ¿qué dicen? Aquí abajo, transformación o corrupción. No hay de otra. No hay de otra. Hoy venía oyendo en el camino a un empresario de estos fondos internacionales muy reconocidos, que lo entrevistan, y le decía, ¿cuál es el mejor lugar para invertir en este momento, en todo el mundo? Y contestó, México. Porque hay estabilidad política, porque hay estabilidad económica. Por supuesto que no todo se puede resolver en cinco años. Y por eso vamos a darle continuidad a este modelo de la Cuarta Transformación, del humanismo mexicano. ¿Y qué vamos a hacer hacia adelante? Primero, conservar nuestros principios, nuestras causas. Porque aquí no se vale traicionar al pueblo de Atlixco, ni al pueblo de Puebla, ni al pueblo de México. Aquí el presidente ha hecho un gobierno del pueblo para el pueblo, y el próximo gobierno va a ser un gobierno del pueblo, y para el pueblo. con el pueblo todo, sin el pueblo. Y vamos a seguir con una máxima que ha dado resultados, que es humanista. Por el bien de todos, no puede haber gobierno rico, y el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México, hice una beca para los niños y las niñas, universal, para todos y todas. Porque antes daban una beca de acuerdo a la calificación. Y eso generó muchos problemas. Porque un niño no desayunado, pues no puede tener una buena calificación, no puede ser comparable. Entonces, no podemos hablar de propuestas, porque por ahí anda el INE. Luego veo las banderas rosas, y digo, es fuerza por México, y luego resulta que no, que por ahí hay algunos del INE. No. Pero no podemos hablar de propuestas formales, pero sí de sueños, que vamos a cumplir. Y nuestra idea es que todos los niños y niñas de Atlixco, de Puebla, del país, tengan esa beca. Lo vamos a hacer de manera paulatina. Pero va a ser universal. Vamos a apoyar a la niñez. Nos corresponde como mujeres. Para apoyar a las mujeres, apoyar a la educación, apoyar a la infancia, para que podamos construir mejores ciudadanos, que se reconozca la educación. Como jefa de gobierno, hice dos universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Y mi sueño, de veras eso desde joven, es que un joven que quiere estudiar la universidad, que acabó su preparatoria, pueda tener derecho a estudiar la universidad, que no sea rechazado. Rechazado es la peor palabra que se le puede decir a un joven. Por eso vamos a seguir construyendo universidades, para que los hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, tengan derecho a una educación de calidad, pero gratuita, porque la educación es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía. Y vamos a seguir construyendo infraestructura pública para potenciar la inversión privada. El presidente ya dio el ejemplo con los trenes de pasajeros. Y pues no podemos fallar, hay que seguir con los trenes de pasajeros, porque el tren de pasajeros tiene una virtud, genera desarrollo, pasa por poblados, genera desarrollos locales, es eficiente, disminuye emisiones contaminantes. Y ya lo dije hace tiempo, y vamos a seguir, vamos a construir el tren México-Puebla y de aquí a Veracruz, de pasajeros, entre otros proyectos. Y de aquí les digo, porque vamos a hacer equipo con Alejandro Armenta, que es el próximo, ¿qué? No, ¿cómo que coordinador? No. Eso sí. Vamos a hacer equipo con Alejandro. Nos vamos a sentar, vamos a trabajar y vamos a hacer proyectos de infraestructura y desarrollo para este glorioso Estado de Puebla. Cierro con esto. ¡Arreta, arreta, 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 arreta! Cierro con otras dos ideas. La primera, es muy importante la unidad de nuestro movimiento. Fíjense el ejemplo. Miren qué gusto me da que está aquí el senador Monreal. Porque cualquier diferencia, cualquier cosa es mínima frente a la transformación de la nación y hacemos equipo con el senador Monreal y con Adán Augusto y con el Partido Verde, con Manuel Velasco y con Oroña. Hacemos equipo con todos, con todos los que participaron en la encuesta. Y aquí también se hace equipo. Aquí se hace equipo con Nacho Mier, quien ha hecho una labor histórica al frente del Congreso de la Unión. que le tenemos profunda admiración por el trabajo que ha logrado de coordinación en el Congreso. E igual a todos los compañeros que están aquí que participaron en la encuesta. Y miren, ahora vienen muchas definiciones aquí en Puebla. Municipios, ¿cuántos municipios hay en Puebla? 217. 217. 217. 217. Pero aquí les voy a preguntar, ¿va a haber unidad para construir de acuerdo a la encuesta los 217 municipios de Puebla, sí o no? Sí. y las diputaciones federales, y las senadurías, y las diputaciones locales, no hay nada que esté por encima del movimiento de transformación. Porque tenemos un plan C. Yo hice una gira previa a esta. Una gira que le llamé la gira de la unidad por la esperanza. La esperanza nos une. Porque invitamos además a muchos otros y otras que quieren ser parte de este movimiento. Empresarios, empresarias, dirigentes de obreros, campesinos. Por supuesto, tienen que estar de acuerdo con el movimiento. Pero estamos construyendo una gran alianza con el pueblo de México en primer lugar. Así que unidad por encima de todos. Los adversarios políticos están en otro lado. Y vamos muy bien. Recién salió una encuesta que en Puebla nuestra coalición está 20 puntos arriba de los demás. Ya hay otra encuesta que nos pone todavía 30 puntos arriba. Por eso vamos a ganar Puebla y vamos a ganar las nueve gubernaturas y vamos a ganar a ver el INE me va a sancionar. Bueno, ya saben qué va a pasar el próximo año. Cierro con esto. Es tiempo de transformación y también es tiempo de mujeres. De mujeres transformadoras, de mujeres humanistas. Estamos construyendo también la igualdad para las mujeres y las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Ya quedó en el pasado el México del machismo. Yo cuando salí de la jefatura de gobierno dije México ya no se escribe con M de machismo, se escribe con M de mujer. Y gobernamos para todos y para todas, para hombres, para mujeres, para niños, para niñas, para jóvenes, para adultos, para adultos mayores. pero las mujeres no pedimos más pero tampoco pedimos menos. Por eso las mujeres podemos ser presidentas municipales, diputadas, senadoras y que viva Tisco, que viva Puebla, que viva la Cuarta Transformación, que viva el presidente López Obrador, que viva México, que viva México, que viva México. López Obrador, que viva México, que viva que viva que viva México, que viva México, que viva México, México,